Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a conocer a la mariposa monarca. ¡Acompáñenme! Después de tantos días de estar escuchando sobre las mariposas, por fin iba al santuario a conocerlas. Ana, bienvenida. Estamos en el Estado de México, en el Santuario de Piedra Herrada, en Temazcaltepec, Estado de México, para visitar un santuario de mariposa monarca y hablar un poco sobre el insecto que hace la migración más impresionante en todo el mundo. ¡Bienvenida al bosque! Gracias. Haremos una caminata como de cuatro o cinco kilómetros, depende de dónde encontremos el santuario. Tardaremos unas tres horas aproximadamente. ¿Tres horas? Yo creo que sí, la subida está bastante buena. Y encontraremos un bosque de coníferas, un bosque de pino, en el que incluye, se llama pinos moctezumae, comúnmente conocido como cote, y a vía religiosa, que conocemos también como oyamel, el que utilizamos para el árbol de Navidad. Espero que te guste, que la pases muy bien y que aprendas un poco sobre la mariposa monarca de hoy. Ya hay algunas mariposas acá. Empiezan a volar cuando les dé el primer rayo de sol. Mientras no salga el sol, todas están concentradas en los árboles y el frío les resta movilidad. Por eso hasta que sale el primer rayo de sol, podemos ver una gran cantidad de mariposa monarca. Me parecen mucho más bonitas en vuelo que en el santuario. Ya veremos más tarde por qué. No sabía que íbamos a caminar tanto y no estaba preparada mentalmente, pero tenía muchas ganas de conocer el santuario. Más fácil, ¿no? Después de caminar como una hora y media, por fin empezamos a ver más mariposas. ¿Qué quieres platicar un poco sobre el ciclo de vida de la mariposa monarca? Ninguna de ellas nace aquí en México. Aunque tenemos colonias permanentes en México, esta que estamos viendo ahora nace en las rocayosas entre Canadá y Estados Unidos. Pero aquellas que nacen a finales de agosto y en septiembre tendrán la posibilidad de vivir ocho o nueve meses. Si ellas se quedaran allá, morirían. Esta clase de mariposa monarca vive en promedio 30 días. Pero la que nace a finales de agosto y en septiembre se le llama la generación Matusalén. Van a nacer con los órganos sexuales no maduros para poder vivir aquí. Y antes de irse van a empezar a parearse para que regresen a poner sus huevecillos en el algodoncillo o las plantas de asclepio. Entonces es un fenómeno natural maravilloso. Es el insecto que hace la migración más grande en todo el planeta. Y tenemos la fortuna de tenerlas en este sitio por lo menos cuatro meses. Estamos viendo muchas de las mariposas que están apareando. El macho va a aparear alrededor de cuatro hembras y finalmente va a morir. Y las hembras son las que regresan a poner los huevecillos y cumplir con su ciclo de vida. No sabemos exactamente cómo se pueden guiar y llegar exactamente a los mismos sitios. La altura es un factor. Tres mil metros de altura más o menos sobre el nivel del mar. El bosque de Ollamel. Pero creemos también que los lunares que tienen las alas de los machos desprenden feromonas. Y que el primer grupo de avanzada se guía a través de ellos, de todos los que mueren en el camino. Y cada año pueden llegar al mismo sitio gracias a las feromonas que desprenden los machos. Pero afortunadamente no sabemos tanto de la mariposa monarca porque lleva apenas 45 años estudiándose este fenómeno de migración. Ya solo caminamos un poco más y empezamos a ver a todas las mariposas juntas. A eso les llaman núcleo o racimo. Estaba impresionante y estuvo increíble ver a racimos. Sí, racimos. Sí, racimos. Racimos. Acá. No sé, se siente muy bonito porque siento que es una reunión secreta de mariposas y me gustó mucho. Gracias. 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 Quería contarte también, Anita, que para la gente local, que son los nahuas, también los mazahuas, los otomíes, los matlatzincas y los purépechas de Michoacán, tienen una cosmovisión un tanto sagrada. Los santoamericanos antiguos concebían el mundo en nueve inframundos y en trece cielos. El último cielo es el que está dedicado a Dios, a un ser fantástico que se llama Ometeot. Ometeot. Sí. Significa la esencia dual de la energía creadora. Hay otro espacio muy especial que se llama el Tamuanchán. Es el lugar donde se engendran las almas y está habitado por mariposas. Cuando la mariposa llega aquí alrededor del Día de Muertos, la gente dice que han llegado las ánimas benditas. Es decir, han llegado sus antepasados, el alma de sus antepasados convertidos en mariposa. Entonces, la mariposa para los pueblos mesoamericanos es el símbolo del alma de las personas. Tengo la fortuna de haber descendido de una comunidad otomí y todavía para nosotros sigue siendo parte de la filosofía prehispánica. El Tierra del Tierra de Muertos Está muy bonito y me gustó. Bueno, me faltaba estar en contacto con la naturaleza, con los árboles, con el aire limpio y así. Me relaja mucho y me encantó. Y aparte tuvimos la oportunidad de ver plasimos acá. Me sentí muy bonito. O sea, no es nada más verlo, sino puedes escuchar también el oído que hacen las mariposas. Leyendas urbanas dicen que cuando ves a una mariposa o cuando se te para una mariposa, le puedes pedir uno de tus deseos y ya tienen contacto directo con Dios. Pueden llevarle tu mensaje para que eso se cumpla. Oh, qué bonito. Lo que esperamos de la gente es que cada vez tenga mayor respeto por la vegetación y por la fauna de estos sitios. La mariposa humana es muy frágil. Si la queremos agarrar, es probable que les quebremos sus alas. Por eso una de las indicaciones que les damos a los turistas que nos visitan es que no podemos tocarlas. Ellas pueden tocarnos a nosotros, pero nosotros no podemos tocarlas a ellas. Podemos alterar todo su ecosistema también. Debemos ser respetuosos con ellas y de preferencia siempre venir con un guía local para que nos lleve por los sitios que ellos han adecuado para nosotros y guardar silencio cuando estemos ya en el santuario porque es una mariposa que ha volado casi 5000 kilómetros. Lo que viene es a descansar un poco. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció la mariposa monarca? Escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mata ne!